¡Aaah! ¡Está mal de la bella y la bella que está acá! ¡Era la aviazón, noche y día con el mar! ¡Intenso calor, la pista de abrior, todo puede pasar! ¡En noches así, pa' volar más bien! ¡Muy difícil hay que ser, para no caer al desierto en vuel! ¡No te vas a fritar, te salgas unir! ¡Mucho más sabroso, no te vas a fritar! ¡Yo me olvido pasear, tener un poco a volar! ¡Una noche y día hará me acosar! ¡No hará me acosar! ¡Mucho más sabroso, no te vas a fritar! ¡No hará me acosar! Un fantástico mundo de princesa y déjate llevar a un mundo ideal Una virtud que ha descubrir un mundo para ti, para los dos, para ti, para los dos Quédate a donde sueñes tú ¡Ah, y la llémy! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!